...nosotros. Mi madre le oía con respeto y devoción. Yo le temía como si no fuera de este mundo. Pero lo peor de todo es que Beatriz parecía alucinada por él. Entonces yo era un niño y no podía entender. Dicen que en Galicia las almas todavía conservan los ojos abiertos para el milagro. También para el terror. ¿Qué miras, Juan? ¿Es así como estudias? ¿Por qué no estás en la cocina? Aquí hace frío. En el bosque he visto como el fraile mataba a tres hombres de Lorenzo el Quinto. Beatriz no me cree, ese fraile es el diablo. Tienes frío. Anda, ven. Acércate. Así. Así. Anda, cuéntame, ¿qué te pasa? Es el demonio. No debes pensar esas cosas. Por las noches tengo miedo. Le veo rezar allí, de rodillas. Está muy quieto. No puedo dormir. Cuando te vuelva a pasar eso, ven a mi habitación. Yo haré que te duermas. Los pensamientos son malos en la soledad. Que bien se respira aquí. Y detrás de esos pirulas tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer. Mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes. Lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! No! No! Lo llevas en la большое. No! No! ¡Gracias!